El Evangelio sigue mostrando estas apariciones que el Señor hace a los discípulos, a las mujeres, a los apóstoles, para convencernos de que Él ha resucitado y que Él no es una ilusión o un deseo de los apóstoles de que no muriera. Eso lo puede pasar a cualquiera de nosotros cuando muere alguien que es muy querido, nos parece verlo, nos parece que pasó por ahí, ¿no? Pero es una ilusión, es como una proyección del deseo que no tiene que ver. Jesús sabe estas cosas y por ese motivo se ocupa de certificar que Él realmente ha resucitado. Por eso se deja leer, abran a los apóstoles, deja que meta el lleno en el cuadro clavo, en el costado, come con ellos, en fin, todo para convencerlo de que es real, que no es un sueño. ¿Cuánta falta nos hace lamentar en esto? Porque hoy con todo el tema de la virtualidad, a veces Jesús también pasa con ser una creencia de un ser que solamente existe de modo virtual. Pero Jesús vive realmente presente en su iglesia, en la calentía. Nosotros comemos con Él todos los días intentando estar realmente presente cuando estamos reunidos en su nombre. No es algo virtual, es algo legal. y hoy es que va a apenar, para convencer a los apóstoles a que miren los otros y los hermanos y sus pies. Los apóstoles podrían haberlo, lo veían, sin que era como Jesús, no podían creer, era la misma fisionomía, pero como no se conocían, Jesús dice, mire el lado a sus miren los pies y les muestre las manos. Esas son las pruebas de que soy yo. Acá están mis manos, como creadas, mis pies sin costar. No sean increíbles, sean los pies sin costar. Entonces, las manos y sus pies. Cuando una persona, por ejemplo, va a matar esta vieja, cuando vuelve, trae las heridas. Y con eso juega que estaba en el viejo. Mira, mira, acá tengo una rara que me pongo acá, otra aquí, otra acá. Acá, el cuchillo, me intento matar, hacer las heridas. Yo con decuaciones de las personas. Cuando vuelven, cuando vuelven, nosotros nos parecen milagros, vuelvan, y él va a convencer que ese mismo muestra las heridas. Cristo muestra sus heridas. Por eso es tan importante, por eso es tan importante, la devoción de los corazones que tenemos acá, donde él dice, mire mi corazón, que tanto habla, mire mi corazón. Que tanto habla, mire mi corazón, que tanto habla, mire mi corazón, que tanto habla, que a cambio no recibe, sino ultrajes y desprecios. Miren, me dice, ten la cruz, amada, cuando estés en peligro, cuando estés preocupado, cuando estés tentado, mire mi corazón. Abrazad la cruz, abrazad la cruz, abrazad la cruz y mirad las manos de costado, los pies. Esto dice por ti. Y Cristo, una vez resucitado, se lleva al cielo, y se esconde el corazón. Llega el Padre, mostrando que Él ha trabajado, que Él se ha dejado matar en la cruz, por amor, como debería ser acá. En el cielo, Jesús glorioso, está con las heridas de las manos de la piel, del costado, de una manera planificada, pero esas heridas no son las heridas. Las heridas que se hacen, a ver que están muertas, son las heridas, no pueden ser las heridas, porque la sangre ya no pudo hacer la herida. Quiero decir, el Señor ha dejado las heridas de nosotros, mirando la entrega de las heridas, y le agradezcamos todo lo que hizo por nosotros. Él entró en mi gran patracha, un duelo con la muerte, dio muerte a la muerte, para darle vida a la vida. Agradezcamos a Dios. Pues encontrando una herramienta articular, la Padre de Ayer, día de Cumbria de los Ángeles de la Sacerdote. Amén. 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 Vengan a beber, porque soy la bendita, yo soy el amor, tan amor eterno, llena el Señor. Como Cristo nos ama, nadie nunca amará más, Él nos unió como hermanos, en su reino de voluntad, para siempre junto a Él, vivimos y Dios, nada puede ser para los tres manos. Oración en el Espíritu Santo. Señor, te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero ya que aún no puedo hacerlo sexualmente, ven a mí mi espiritualmente en mi corazón. Señor, como si te has tenido que ser recibido, te abrazo en un momento de ti. Señor, no pregunte que te amas se separa de mí, mi divino Salvador. Amén. Señor, no pregunte que te amas se separa de mí, mi divino Salvador. Señor, no pregunte que te amas se separa de mí, mi divino Salvador. Amén. Señor, no pregunte que te amas se separa de mí, mi divino Salvador. Amén. Señor, no pregunte que te amas se separa de mí. Señor, no pregunte que te amas se separa de mí. Señor, no pregunte que te amas se separa de mí, mi divino Salvador. Amén. Señor, no pregunte que te amas se separa de mí, mi divino Salvador. Amén. Señor, no pregunte que te amas se separa de mí, mi divino Salvador. Amén. 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 ¿Podemos? Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañan siempre. Mañana, si les quiere, vamos a comenzar la lavena en el nombre de la Virgen de Vaya. El lema es María, tú eres la razón de mi esperanza. Vamos a poner toda nuestra vida, toda nuestra esperanza, la hermana. En este mundo no hay ninguna razón para esperar. La Virgen de Vaya es la razón para esperar. Vamos a tener que decir mañana, el sábado, el sábado de la hora, siete y media. Y a las ocho, ya va a ser la noche, y a las veinte va a ser la noche, la noche de Parías y las Ángeles. Todo el día va a ser así. Esperemos que nos ayude a todos a ayudar a nuestra fe y a nuestra esperanza. Váyamos en paz y en la vida de Dios. Tengo un asesorio de Dios y en la vida de Dios. Amén. 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 Amén, Amén María.